Los adelantaba Poncho, con machete y lámpara en mano, un grupo de mujeres de la tercera edad están vigilando la zona donde viven, en el municipio de Oteapan, esto en Veracruz. Lo que pasa es que el aumento de la inseguridad y la falta de actuación de las autoridades, qué raro, las motivó a organizarse para garantizar la integridad de sus familias. En caso de ver a alguna persona sospechosa, la interrogan y convocan al pueblo, si es necesario, para que las apoyen. Por eso nos animamos aquí, mis vecinos y mis vecinas, nos animamos a salir a dar ese rondín y estamos dispuestos a todo. Si atraviesa, quién se atraviesa, no nos importa. Nosotros estamos dispuestos a cortarle las patas y los pies para que no provoquen tanta violencia. Queremos evitar esa violencia, queremos vivir en paz, porque este pueblo es un pueblo de paz, no es violento, no es guerrillero, pero si nos buscan, nos alcanzan. Antes teníamos la imagen de la abuelita, la digo con cariño, mexicana, con una chancla, a veces con un machete.